¡Poderosos, poderosas! ¡Salud y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Bien? Tenemos, como están viendo, una cámara con mucha mayor resolución y hoy vinimos al Ágora y salimos a la calle porque están abriendo más tiendas, porque la gente necesita pagar y necesita los servicios, así que acompáñenme. ¡Entra! Bueno, y aquí en el Ágora, una de las cosas que abrió fue Altice. Altice estaba cerrada y también, pasa que ya me vino a buscar el taxi, otra de las tiendas que abrió aquí, que lo estamos viendo, es el claro que está allá, el claro principal del Ágora. Así que el Ágora está muy bien y eso es bueno, que estén abriendo las tiendas para que la gente no se quede sin trabajo y los que tenemos problemas de pago o cosas, podamos pagar nuestros servicios. Me voy al taxi, que voy para el Zambil, a ver cómo está ese centro comercial. ¡Vamos! Bueno, me imagino que están aprovechando de que no hay metro y la gente está viendo mucho taxi, ¿no? Sí, hay pocos servicios, pero a la vez poco, un tránsito, se gana menos combustible y normal no se hace. ¿Los chelitos rinden más? Sí, rinden más, sí. Sí, bueno, últimamente hay unos tapones por ahí y tal. Y estamos en el Zambil, que vinimos a arreglar algo de Altice. Aquí me están tomando la temperatura. Hay un señor que te toma la temperatura. Y bueno, miren, esto está completamente vacío. Miren, el claro de aquí está vacío. Esto también, el Xiaomi. Esto es la primera vez que vengo al Zambil desde que está la cuarentena. Este, por supuesto, todos estos locales, todos, absolutamente todos, están vacíos. Este, mira, aquí está un especialista en Apple vacío, pero, ah, estamos viendo a Claro y a Altice. Ahí están, Claro y a Altice, están, están con gente. Y nosotros tenemos que ir a Altice, allá, porque tenemos que resolver un problema para mamá en estéreo. Ya venimos. Y ahora vengo aquí a lo que me cargo, todo lo que tiene que ver con el correo. Interesante. Esto ha permitido, pues, que mucha gente también reciba sus paquetes, envíe paquetes y que nosotros hagamos, por ejemplo, los emprendimientos digitales se han visto beneficiados de que esto no se ha cerrado. Ahorita les cuento cómo se hace aquí. Y aquí en República Dominicana, la empresa con la que estamos trabajando, hay varias, ¿no? Estamos trabajando con BM Cargo, esto no es un video patrocinado, un video netamente informativo. Y aquí, entonces, completo en medio de seguridad. Y fíjense que aquí donde dice envío tienes un cristal donde tienes que resguardarte para poder pagar. Aquí está el ministerio y aquí está la, donde estamos entregando. Y fíjense que en el piso que estamos viendo, a través de la distancia. Y no permiten que mucha gente hable aquí, o sea, esté aquí adentro. Además, aquí estamos en el de la Lincoln, allá afuera en la Lincoln, allá afuera en la Lincoln, por atrás, todo esto que ustedes ven allí, todo esto que ustedes ven allí, en la Lincoln, tienen el rapid pack, el drive-thru. Y con el drive-thru, tú puedes recoger los paquetes sin necesidad de bajarte del carro. Ha sido rápido, no pierdes tiempo. Y aquí, pues, tienen buen servicio y buenas tarifas. Seguimos. Bueno, dos metros de distancia aquí en el Zambil. Sí, miren, les tengo una noticia. Me compré unos lentes nuevos. Ya me los mandí a hacer, no se preocupen. Hay nuevos teléfonos, nuevas cámaras y nuevos lentes. Ya lo verán, pero no ahora. En 20 días están listos, supuestamente, por lo de la pandemia. Este es el pirulín de coco en 155. Me encanta muchísimo. Es cierto, pero uno, la gente de La Sirena, hoy, a decirme que no podía grabar aquí. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo. Bueno, seguimos en un video un poco desvergonzado. Bueno, y 25 libras nos se dieron en 240 pesos. Aquí en esta compañía. Y, fíjense, ahí está, lo voy a poner allí. Ahí está el paquete, miren ese paquete. Ese paquete a usted, lo entregamos hoy y te llega al día siguiente. Y rapidito. Eso sí, aquí en esta compañía no puedes pagar en efectivo. Tienes que pagar con la tarjeta. Ok. Seguimos. Y aquí nosotros enviamos nuestros paquetes. Por ejemplo, aquí estamos en Moca. Y ellos trabajan aquí y hacen las cosas de la mejor manera posible para que uno pueda tener su emprendimiento digital. Y es otra de las cosas que están trabajando aquí en la cuarentena. Muy bonita, que me voy para casa y ya terminamos el video. Dale. Bueno, ya estamos en la casa. La idea de todo esto es nosotros documentar qué ha pasado en estos ya casi 60 días. Son 50 días. No hay una cuarentena, pero se ha recomendado a la gente que se quede en casa. Sin embargo, estoy de acuerdo completamente con que se abran los servicios. Mañana nosotros vamos a ir a pagar la luz porque tenemos que pagar los servicios. Si estás produciendo dinero, lo lógico es que pagas los servicios. Porque te tengo una noticia. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Esas facturas las tienes que pagar. Y si las pagas. Y si las pagas. Sí, señor. Tarde o temprano. Esas facturas las tienes que pagar. Y si las pagas tarde, después se te van a acumular. Y nadie, nadie te va a salvar. Ni Bambarito te va a salvar. Las cosas que uno consume, uno las tiene que pagar. ¿Qué te parece esta nueva? ¿Este nuevo look? ¿Qué le parece este nuevo look? Sí. Me están viendo sin lentes. Me están viendo una nueva resolución. Tenemos cámaras. Ya viene otra cámara. La cámara profesional. Ya viene el trípode. Ya vienen unas luces que estamos haciendo. Y estamos creciendo mucho. Entonces, el video, como le estaba diciendo, pudieron ver varios aspectos de cómo ha estado la ciudad. En estos días. Y la idea es seguir haciendo este tipo de videos intercalados. Con muchas escenas. Con muchos. Ven y vas. Así. Y bueno, estamos editando en el teléfono porque no nos hemos podido comprar la computadora. De todas maneras, si ya llegaste hasta aquí, te voy a pedir que entres a unirse. Hay una opción que se llama unirse. Eso es contenido exclusivo que yo te voy a dar mi brother o mi sister o mi brethren o mis hermanos, mis llaves, mis panas, mis poderosos. Tenemos contenido exclusivo como, por ejemplo, hoy voy a colocar dos videos, tanto en unirse como en Patreon, donde hay contenido exclusivo para que tú disfrutes de cosas que otras personas no pueden disfrutar. Le das al botón de unirse. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Dale un buen like. Es gratis. Todo esto es gratis. Unirse no, pero darle un buen like. Y compartirlo en las redes sociales que te van a aparecer mágicamente aquí también. Y de verdad, verdad, si te gustan estos videos, déjamelo aquí abajo en los comentarios, donde nosotros podemos sacar ideas, podemos sacar cuentas, podemos sacar historias de todo lo concerniente a el Villasmil 024. Estamos mejorando. Estamos tratando de hacer las cosas mucho mejores. Los queremos mucho. Y yo, como siempre, me despido. Hasta un próximo video. Listo. Se acabó el juego. Chao. Gracias a todos los que colaboran con este canal, como miembros y por Patreon. Tú también puedes unirte. Gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias a todos.